Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro videotutorial de AulaFacy.com Seguimos con las matemáticas En este video vamos a hablar de las medidas de longitud ¿Qué son las medidas de longitud y para qué nos sirven? Las medidas de longitud son todas aquellas que vamos a utilizar cuando queremos saber la distancia entre un lugar a otro, entre un país u otro o el tamaño de un objeto, por ejemplo, el tamaño de un cincho, el largo de una falda, el largo de un pantalón Para todo esto nos sirven las medidas de longitud Y en este video voy a intentar explicárselos de una manera sencilla y fácil para que nos ayude a todos y todas a poder continuar con estos temas Bien, como pueden ver, yo aquí ya tengo escrito las diferentes medidas de longitud Tengo por en medio el metro, que es la medida por la que partimos Arriba del metro, estos que tenemos acá, son las unidades mayores Estas son las unidades mayores Se utilizan para medir objetos de distancias grandes Distancias entre dos ciudades, la longitud de un río, altura de nubes, etc. Y debajo del metro, estas que están acá Son las unidades menores Que se utilizan para medir objetos pequeños Como la longitud de un libro, de una goma, un alfiler, etc. Bien, cuando queremos pasar de una unidad mayor Es decir, de estas unidades De una unidad mayor a una menor A estas de acá Vamos a multiplicar Si vamos a pasar de una unidad mayor a una menor Vamos a multiplicar por la unidad seguida de ceros Tanto ceros como espacios tengamos Bien, el metro Decimos que el metro Es nuestra unidad de partida El decámetro tiene 10 metros El hectómetro 100 metros Y el kilómetro tiene 1000 metros Quiero que Hay algo que nos debe quedar claro Y es que sí o sí Nos tenemos que aprender estas medidas de longitud Para que podamos encontrar después Las conversiones Ahora Decíamos que el decámetro tiene 10 metros El hectómetro 100 metros Y el kilómetro 100 metros Si nosotros vamos a pasar de una unidad mayor Que son estas de acá A una menor Vamos a multiplicar Pero si queremos pasar de las unidades menores Que son estas de acá A una mayor Vamos a dividir Decimos que el decímetro Es 10 veces más pequeño que el metro Es decir 1 entre 10 ¿Verdad? Y nos queda a 0,1 metros El centímetro Es 100 veces más pequeño Que el metro Entonces vamos a dividir 1 entre 100 Y el milímetro Es 1000 veces más pequeño Que el metro Entonces vamos a dividir 1 entre 1000 Y sería 0,001 metros De ahí es de donde obtenemos estos valores Bien Veamos Vamos a hacer la primera conversión Para ir poniendo un poco Más en práctica esto Aquí tengo yo unos ejercicios Y decimos Si quiero pasar de metros a centímetros Quiero pasar 600 metros a centímetros Nos vamos a ir a nuestra escala Y ver cuántas veces Cuántos espacios hay del metro Al centímetro Vamos a contar 1, 2 y 3 3 espacios al centímetro Entonces Como vamos bajando Vamos a bajar Vamos a multiplicar Vamos a multiplicar La unidad seguida de ceros Entonces vamos a decir 600 por 100 Veamos Metro Decímetro Centímetro Centímetro 1, 2 Entonces son dos ceros Vamos a multiplicar 600 por 100 Y esto nos daría un total Esto sería igual a 60,000 centímetros Muy bien Aquí tenemos ya la primera Ahora veamos el siguiente ejemplo Son 8,000 milímetros A metros Busquemos en nuestra escala Milímetros A metros Es decir Que vamos a subir En nuestra escala Si nosotros Vamos a subir En la escala Vamos a dividir Recorremos Que si vamos a bajar Vamos a multiplicar Pero si vamos a subir Vamos a dividir ¿Cuántas veces? Vamos a contar los espacios Como lo hicimos en la vez anterior Nos dice 8,000 milímetros Sería Entre Veamos cuántos espacios tenemos 1 2 3 Sería Entre La unidad Seguida de tres ceros Esto sería Igual 8,000 Entre 1 Tenemos que hacer la operación 8,000 Entre 1 Sería Igual A 8 Metros Muy bien Veamos el siguiente ejemplo 50,000 Decímetros A Ectómetros Busquemos en nuestra escala Decímetro A Ectómetro Estamos subiendo en nuestra escala Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Vamos a Dividir Decímetro A Ectómetro Veamos el ejemplo Serían 50,000 Entre ¿Cuántos espacios hay? 1 2 3 Entonces Sería La unidad Seguida de tres ceros 50,000 Entre Mil Le quitamos tres ceros Nos daría 50 Ectómetros Veamos el siguiente ejemplo Y ya el último Nos dice Mil metros A milímetros Vamos a nuestra escala Metros A milímetros Ah, muy bien Vamos En esta ocasión Vamos a bajar nuestra escala Entonces Veamos Tenemos Mil metros Vamos a bajar Eso significa Vamos a multiplicar Veamos Cuántos espacios 1 2 3 La unidad Seguida de tres ceros Sería igual A un millón Pues bien Amiguitos Y amiguitas Eso es Todo Con referente A las medidas De longitud Recordemos Que Aprendernos La escala Que va Arriba Del metro Y que va Abajo Del metro Las unidades Mayores Y las unidades Menores Es importantísimo Que nos lo aprendamos De memoria Sin ello No podríamos Hacer Este tipo De conversiones Así que Mucho ánimo Es sencillo Es fácil Solo recordemos Que al bajar Nuestra escala Vamos a multiplicar Y al subir Nuestra escala Vamos a dividir Bien amiguitos Amiguitas Es todo Hasta este momento En este video tutorial Espero que Haya sido De una manera sencilla Y cualquier consulta Por favor No duden En escribirnos Gracias